Gabriela, contanos tu experiencia, sos la primera persona en hacer un cambio de género en el DNI en tu localidad. Muy buenos días y gracias por la entrevista. Sí, soy la primera chica trans en la localidad de Alto Alegre a hacer el trámite del DNI de género y nombres. Es una alegría tremenda para mí representar a las chicas trans compañeras de todo el mundo, que es lo más importante, incluirme con ellas y luchar con ellas para un derecho mejor para nosotras y para ser escuchada también. ¿Dónde hiciste este trámite? Lo hice en la municipalidad de Alto Alegre, con Chamina Martino, que la encargada de registro civil, que ella fue la que, o sea, fuimos, fui y me presenté e hicimos el pedido de nombre con la partida de nacimiento original mía. Se envió a Córdoba, se reinició en mayo, ya para junio, ya estaba todo firmado, y los primeros días de julio llegó la resolución, por lo cual después el jueves 11 hicimos el documento. Y ahora lo tengo que esperar, lo estoy esperando con ansiedad para decir, bueno, ya tengo mi DNI. Bueno, ¿cuál es entonces ese nombre? Es Gabriela Janette Sibel, es mi nombre nuevo que va a llevar mi documento, que es una alegría tremenda para mí haber podido hacer este proceso. ¿Hace cuánto tiempo que querías hacerlo? Y hace más de 20 años que lo quería hacer, pero era muy chica todavía y no tenía mayor de edad, entonces tuve que esperar un poco más y después tenía que pensarlo muy bien, porque esto no hay vuelta atrás. Lo esperé por mucho más después. Lo hice, claro, en este año cuando yo cumplí los 30, que hice todo el trámite porque ya era mayor de edad y bueno, y lo pude hacer tranquilamente sin pedir autorizaciones, mi papá obviamente, ¿no? Que por más que todo yo les cuento lo que hago y bueno, y fue un proceso bastante complicado con mi papá porque ellos, o sea, mi mamá lo tomó como más tranquila, pero mi papá no, todavía está ahí con dudas y bueno, pero le doy el tiempo que él necesite. ¿Y qué va a cambiar en tu vida a partir de ahora? Y va a cambiar en todo, en todo el tema de la sociedad, porque ya no me van a ver como el niño ese que jugaba en el colegio, sino que me van a ver como una mujer más en la sociedad. Espero que me lo tomen así la sociedad. Y bueno, y me va a cambiar un montón porque me van, voy a tener un poquito más de salida de trabajos laborales, que estamos luchando con las organizaciones y estamos luchando con las compañeras a que esto sea ya una ley integral laboral con las chicas del consultorio inclusivo y con las organizaciones de la provincia de Córdoba y la de Belville, que exclusivamente ahora el 25 de julio vamos a estar en Córdoba capital, todas las chicas vamos a estar allá en Córdoba capital, haciendo marcha para que sea una ley igualitaria laboral y por otras cosas más que lo más necesario que nosotros tenemos que tener para que sea una ley. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.